Bienvenidos a nuestro episodio número 11 de nuestro programa Crea Abundancia. Todo lo que eres, tienes y haces es una consecuencia de todas las cosas que hemos hecho en nuestro pasado, de todas aquellas decisiones, elecciones y hábitos que hemos creado. Si unimos los puntos hacia atrás, notaremos que estamos donde estamos porque inevitablemente nuestras acciones nos han traído hasta acá. Pensando de esa forma, significa entonces que el lugar donde estaremos en el futuro dependerá de todas las decisiones y elecciones que hagamos el día de hoy, es decir, en nuestro presente. ¿Estás de acuerdo? Nuestro pasado determina nuestro presente y nuestro presente determinará nuestro futuro. Correcto. Y si no fuera así, ¿qué tal que no es nuestro presente el que determina nuestro futuro, sino que más bien es nuestro futuro el que determina nuestro presente? Sería una paradoja. ¿Cómo es posible que algo que todavía no sucede tenga influencia en nuestro presente? Cada uno de nosotros nos movemos invariablemente en dirección de nuestros sueños. Seamos conscientes o no de esta verdad, nada que nosotros hagamos. Ningún paso que estemos dando en este momento es al azar. De alguna manera nos estamos dirigiendo a aquel lugar que hemos construido previamente en nuestra mente, seamos conscientes o no de ello. Así es, nuestro andar por la vida no es de ninguna manera aleatorio o casual, sino que vamos avanzando en la vida a medida que la vamos creando en los talleres de nuestra mente. Es como si existiera una fuerza magnética que constantemente nos estuviera atrayendo hacia ese futuro que hemos concebido en nuestra mente. Con cada pensamiento y emoción que generamos, estamos construyendo nuestro futuro. Y los caminos que elegimos y las decisiones que tomamos son producto de esos estados de la mente. El gran problema es que no somos conscientes de ello, pero nos estamos creando a cada momento. Nuestro presente se ve modificado por nuestra proyección del futuro. Seguramente que habrás escuchado la importancia de tener una visión, ¿verdad? Bueno, ahora ya lo sabes. Si no eres tú quien decida tu futuro, alguien más lo hará por ti. Si no eres tú quien construye tus sueños, acabarás construyendo los de alguien más. Cuando aclaras tu visión, estás trazando la ruta que te llevará desde donde estás hasta donde quieres llegar. Lo siguiente que tienes que hacer es asegurarte que nada ni nadie te aparte de ese camino que has trazado. Es unir los puntos, pero ahora hacia adelante, conectando lo que somos con lo que queremos llegar a ser. No hay nada más poderoso que la coherencia. Cuando tus deseos se alinean con tus acciones, con tus emociones, con tus pensamientos y con todo tu ser, nada ni nadie podrá hacer que tú te apartes de tus sueños. Y todo aquello que tú desees inevitablemente llegará a tu vida. Así que amigo, amiga, te invito a que te preguntes, ¿tengo una visión clara de mi vida? ¿Qué me gustaría ser, hacer y tener? ¿Mi mente se enfoca en ello constantemente? ¿Sé lo que tengo que hacer para lograr aquello que deseo? ¿Esto que estoy haciendo en este momento me acerca o me aleja de mis sueños? Recuerda, la vida que siempre has soñado empieza con una visión clara de lo que tú quieres lograr. Vive como si estuvieras en posesión de aquello que deseas y eventualmente así lo será. Recuerda que si quieres tener todo el material gratuito correspondiente a este programa, solamente tienes que hacer clic en el enlace que aparece aquí en la descripción de este video o envíanos un WhatsApp a este número para que recibas toda la información completamente gratis. Éxito cuántico.